Hermano Puertas, ¿cómo hacer para romper con la maldición de nuestros padres? Ya Jesucristo lo rompió. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados. Aquel pecado grande que cometieron nuestros padres en el huerto del Edén, cuando desobedecieron a la voz de nuestro Creador. Allí entró la maldición, allí entraron las enfermedades, los pleitos en la familia, las desaveniencias, las dudas, los temores. Pero gracias a Dios que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él nos abrió las puertas del cielo y la muestra fue un ladrón que estaba al lado del Señor y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.